Las rosas de tu cariño, tan rojas como el cabello De la noche a la mañana, se ha muerto con dolor del tiempo Ese amarillo de muerte, que es el color del desprecio Mis rosas están losanas, y tan rojas como el fuego Porque aunque tú no me quieras, yo igual me sigo queriendo Te quiero, dice la brisa, te quiero, dicen los vientos Si alguien me preguntara, mi vida, ¿por qué te quiero? Le diré por qué me nace, por qué te llevo en mi cuerpo Porque la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento Que lo que ella te presentía, antes de nacer yo creo ¿Por qué es como un puñal que en el corazón no tengo? Que si lo quito me mata, y si lo dejo me muero Pero yo igual te querré, mi vida después de muerto Porque el alma que es eterna, ha de volverte en silencio Para decirle a la tuya, alma que sigo queriendo A la tuya, alma que sigo queriendo